De oro la piedra y el arco, de oro el mirab y la aljama, de oro los ojos del puente que resurcan peces de oro. De oro el muro fiel que abraza la ciudad blanca en sus oros, y oro el silencio que crece igual que un árbol de oro. De oro la torre, de un oro más pálido y fatigado, más ingrávido de azules y alas de ángeles y nubes que baten, que baten plumas de oro. Las otras torres, de un oro más fino y silencioso, que hacia el oriente despunta en buriladas espigas sus alminares de oro, cuando el oriente se cubre todo él de panes de oro. De oro el sueño, si contigo sueño lejos de tus oros. De oro el aire de la almena en el crepúsculo de oro. De oro el ángel que corona de Córdoba tantos oros, y oro también las veleteas que apuntan a un sur de oro. De oro el río, cuando la noche alza su luna de oro. De oro el aire de la almena. Amén. Gracias por ver el video.